¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es la decimo chingada parte de Outlast Y bueno, vamos a seguir, nos quedamos justamente aquí, cruzamos de allá, los pitudos nos trataron de penetrar Ya nos escapamos de otro pinche loquito, no sé si será por esta... ok, si es por aquí Pero bueno, ya hemos escapado de muchas cosas, un pinche loco con tijeras, monetes con garrotes Esos pitudos que traen un machete y un fierro que se cargan los culeros Ya realmente, ya nada me sorprende, ah sí, va a ser porque un fantasma, un puto fantasma, venga ya, ¿quién más suena a la fiesta? Pero en fin, vamos a tratar de continuar esto, a ver si llego que soy re bueno en esto de las corridas ¡Ay no mames! ¡No, no, no! ¡Cámara, cámara! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Qué poquísima perra más! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Con los dientes, con los dientes, cabrón! ¡No me jodas! ¡Güey! ¡Tenía cinco pilas! ¡Güey! ¿Y ahora qué, ñonga? ¿Y ahora qué? ¿Ve vídeo, cámara para moverte por la oscuridad? ¿Qué? ¡No me jodas! Tengo que... ¡Puta madre! ¡Puta madre! Pues vamos abajo, ok. Vamos a ver si no nos rompimos la madre. Ahí está. ¡Camarita! Verga de mono. Y ahora no tenemos cámara. Ni dedo. Ahora hay que buscar unas escaleras de bajada. En la puta oscuridad. ¡Qué divertido, eh! ¡Qué perro divertido! ¿Qué es eso? ¿Algo brilló ahí? ¡Oh! Escuché algo, escuché algo. Escuché algo. ¡Mira, batería! ¡Sí, voy a recargar mi dedo! ¡Qué chingados ahora! ¡Qué chingados ahora! ¡Calmados, igual! Igual no vemos nada. ¡Hola! ¡Ok! Supongo que será por allá. ¡Hola! ¿Me regalan una cámara? La mía estaba medio cariñosa, eh. Se las voy a cobrar. Ok. Uy, después de tanta pinche caída, ¿no se habrá desvergado la cámara? Este güey no piensa en esa posibilidad. Aquí no sé qué hay. A la verdad no sé para qué abrirla. Bueno, les voy a abrir de cualquier manera, pero no sé ni para qué. No veo ni una retrochengada. Sí, se ve perfectamente nada. Supongo que será ahora por acá. ¡Camarita! ¡Camarita! ¿Camarita? ¿Ve? ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y para qué no encuentro pilas, güey. En verdad, ¿qué voy a recargar ahora con las pilas? A ver. Yo sigo pensando en que esa cámara se hizo mierda. O sea, me sale una cámara del tianguis y... ¡No! ¡Quiero mi cámara del tianguis! ¡Lógica pendeja de seguir por donde pasó, biche mono aterrador! ¡Bien! ¡No mames! ¡Puto pedote, güey! ¡Hijo de toda su reputísima asquerosa madre! ¡Ahí hay alguien, creo! ¿Qué es esto? ¡Botellas de vidrio! ¡Por allá! ¡No me lo voy a hacer casi culero! ¡Es que no veo nada! ¡No se ve una nada! ¡No se ve una nada! ¡Y cómo chido es que este mono sabe dónde pudo haber caído la cámara! O sea, yo en mi puta vida hubiera sabido que está ahí. Yo no sé, hubiera tratado de caminar en lo oscuro. Ya me hubiera tirado un balazo. ¡Si tuviera un arma! ¡Claro, verdad! ¡Qué pendejo! Ok. ¡No la cagues! ¡No la cagues! Creo que... ¡Oh! ¿Es mi cámara? ¿Es la cámara? ¡Vamos! ¡No se ve! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡Ya está toda rota, güey! ¡Como vale madre! ¡Como vale madre! ¿Para dónde era? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! Por allá, por allá, por allá, por allá Por acá ¡Vete, estoy chingado! Creo que no era por aquí ¡Ya la cague! ¡Que la cague! ¡Ya la cague! ¡Walmunch! ¡No! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Ok Ahora sé que tengo que agarrar la cámara Y no es por ahí Entonces ya ¡No me paniquean! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Ya cállense! ¡Cállense la verga! ¡Cállense! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡No es por esa puerta! Ok, ya me quedó claro ¡No es por esa puerta! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos a cerrarles esto! ¡Ahí está! ¡Hacemos tiempo! ¡Hacemos tiempo! ¡Vámonos! 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 Vamos a hacer más tiempo Para acá Ok Creo que si era para acá Creo que me cagué La cagué otra vez ¡Ah! Creo que la cagué La cagué, la cagué, la cagué, la cagué La cagué, la cagué, la cagué ¡No! No sé para dónde es, güey No sé para dónde es No sé para dónde es Entonces, a ver Creo que si era por el baño ese Pero... pero... ¡Cierra la puerta! Bien ¡Vamos! Se atora el mono, se atora el puto mono A ver, si era por la puerta esa, creo Pero creo que tenía que subir Y yo de pendejo nada más Me puse a darle de vueltas al cuadrado ese Así que creo que si es Lógica mi correcta Es por acá Y es por... ¡Por acá! ¡Bien! Bien, 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 bien ¡Pues ya no la pellizcaron! Por ahora Pero eran tres y es preocupante ¡Eh! Yo tenía cinco pilas ¿O no? ¡Pero eh! Ya no recogí una ¿O si se me habrá recargado el dedo? A ver, por allá está cerrado Yo supongo que a ver, no me troles piso, eh Que... Que ya, ya, ya ando en cámara ¡Mira mi cámara, por favor! ¡Está todo estrellado! O sea, de por si ando jodido Tengo hambre Seguro el mono ya le dio diarrea Y para colmo tengo la cámara toda hecha caca ¡Dios mío! ¿Y ahora qué sigue? Supongo que tenemos que regresar arriba A ver, ¿podemos subir desde aquí? ¡Bien! ¡Si podemos! ¡No jodas! Eso me va a quitar un montón de visión, eh ¡Uy! Busca... ¡Ah! El pinche padre Macías otra vez ¡Ey! ¿Qué dijeron? Se va a romper su madre Pues casi me la rompo Así que ahora hay que estar atentos del piso también Para no rompernos el chótomo A ver ¡Guardando! ¡Qué! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pendejos! ¿Qué dijeron? ¡Se cayó! ¿Qué dijeron? ¡Se cayó! ¡No jodas! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Supongo que no debo de caerme Creo que tendré que darle la vuelta a ver ¡Sí! ¡Ay Dios mío esto de los altos! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¿Ahora es ahí? ¿O abajo? Creo que abajo ¡Yolo! ¡Bien! ¡Oh! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre tío! ¿Será más abajo? ¿O...? ¿O...? ¿Por allá? No sé, a ver, me la voy a jugar ¡Hola! ¡Hola! ¿Tienes tiempo de hablar de la palabra de Dios? ¡Claro una vez! ¡Claro una vez! ¡Claro una vez! ¡Claro una vez! ¡Gracias joven! ¡Buena tarde! ¿Cómo sabes que no eres paciente? ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese era un home! ¡Ese era un homey maniega! ¡Se me hará Pepe! Pepe el homie A ver... Vamos a levantarnos Una ventana ¿Por qué no agarro mi pinche cámara rota, la reviento a la cagada y me salgo ahí? Pero no, ¿verdad? Hay que seguir lógica pendeja de videojuego, de seguir la sangre a los... ¡Uh! ¡Guardó! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Vamos a seguirle un poquito para acá Vamos... A ver si no... ¡Oh! ¡Oh! ¡No me jodas la moral! ¡No me jodas la moral! ¡Era el puto gordo, wey! Y no sé si viene hacia acá... ¡Oh! ¡Que si viene! 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 ¡Me agacho! ¡Su putísima madre! ¡Ay, que pendejo es la verdad! Entró por la puerta que estaba cerrada... ¡No vaya pendejo, eh! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto, wey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que si es cierto! ¡Eres pendejo con ganas! ¡A ver! ¡Eres hermoso, eso sí! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No viste nada! Hágame el favor de retirarse si no quiere que llamen las autoridades ¿Eh? ¿Eh? ¿Puto? ¿Ah, verdad? ¿Así sí, verdad? ¿Cuántos más, peña? Echale, papá Echale, rey Echale ganitas A la chamba Ahora... Ahora tenemos al gordo La cámara rota ¡No! Es que esto ya no puede ser, wey Esto ya no es ni tantito normal ¡Bien, wey! ¡Bien, bien! Es que, es que no puedo caer, solamente a mí me puede pasar eso Te lo juro que solo a mí me puede pasar eso Sacamos cámara Ya vimos que allí no hay nada Para acá Para acá tampoco Para acá Cerramos puerta Supongo que Tenemos que ir avanzando de habitación en habitación Evitando que ese gordo nos vea Y cuando pase por acá Y cuando pase por acá O más bien Va a pasar por aquí Y luego supongo que por la siguiente puerta O no sé si la estoy cagando En haberme encerrado aquí O ahorita va a pasar Y cuando abra la puerta Va a estar parado allá afuera Esperando para violarme ¡No! ¡No! No puede aguantarse las ganas Está ansioso Ya quiere mi culito No se lo va a dar ¡Ya le dije, morro! ¡Ya le dije! Le abro a la patrulla, eh Ahorita se lo carga la riata Ya le dije ¡Ah, verdad, verdad! ¡Sí, sí! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Aquí los tonates Aquí no voy a hacer lo que quiera, papá ¿Será tan pendejo como para romper la siguiente puerta que es de la misma habitación? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No, no! ¡Pero! ¡Pero es que cómo! ¡Es que cómo! ¡El güey se da la vuelta! ¡Y regresa! ¡Y siempre me atoro, güey! ¡Porque si hay una manera de que me le pueda escapar! ¡Si hay manera! ¡Y de cualquier manera me atora! ¡Pero es que no! ¡Oh! Esto no es ni tantito normal ¡Ni tantito normal! Te lo digo, ya sí ¡Ahí va! ¡Ahí está! Que ya se metió ahí ¿Vamos a entrar acá? Creo que la cagué ¡Oh, no sé! ¡No sé! ¡Pero creo que la cagué! ¡Ojalá y no! ¡Me estoy meando! ¡No, pero es en serio! ¡Me estoy meando! ¡No quiero ir al baño! ¡Y! 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 ¡Y este cabrón que! ¡No! ¡Me cae que me mete todo susto! ¡Y ahora sí me meo! ¡Le voy a pegar esta puerta! ¡Pero! ¡Será pendejo! ¡Y no me verá! ¡Ya se los digo así! ¡Va a ser pendejo! ¡Y no me va a ver! ¡Está rompiendo otras puertas! ¡Pero al menos de aquí tengo más visión! ¡O sea! ¡De aquí voy a poder ver si! ¡Si se sigue yendo a la derecha! ¡Y tengo que esperar hasta que se escuche que rompe otra puerta! ¡Pero no sé si se va a abrir mi puerta! ¡Oye wey! ¡Puta cámara rota! ¡No me sirves! ¡Bueno si no me sirves! ¡Oye lo escucho! ¡O lo escuché! ¡Pero te lo juro que si abro la puerta va a estar ahí para lado! ¡Te lo juro! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! No sé A ver Me escondo ¡Oh, no, güey! ¿Qué? ¡Puta! Esto es una burla, güey Es una burla a mi persona Esto ha sido demasiado Cuidado, por favor Este capítulo ya me han penetrado ocho ochenta mil veces y no paran, ¿eh? No paran Y no paran Esta cosa es de paciencia Es totalmente de paciencia Tengo que aguantarlo Esperar que ahí viene Ok, ahí viene, vamos a cerrarle la puerta Y nos vamos a esconder en nuestro lugar Feliz ¡Ta madre! Es verdad Ya no sé cómo le voy a hacer Es que No sé No le doy el timing O sea, ¿cuánto tiempo tengo que esperar antes De salirme? O sea, casi Tan así De que él se va Y yo me voy así como que Atrasito de él No creo Porque el cabrón creo que me huele O algo ¡Qué mono feo! No sé Creo que ni la patrulla para este culero Es el Brian Es el Brian con su pilu ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola! Ya, mejor no Mejor no le juego al verga Aquí, aquí se ve De aquí lo veo De aquí lo veo ¡No, no, 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 no Voltes para acá! Sigue tu camino Pequeño hobbit Sigue tu camino Y es que no sé Si se va al hueco Que está aquí derecho O abre la otra puerta Es lo que no sé Creo que si yo Si escucho que reviento Otra puerta Saldré Si no, ni madres Ya se va Pero no quiero que vaya para allá A ver Está hasta allá Pero ¿y qué? No entiendo No entiendo El güey se mete para allá Creo Y es el momento que tengo que correr ¿O qué? Ok Se metió a la puerta de ese lado No sé No sé No sé No sé si jugármela A ver Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Viene para acá otra vez Viene para acá Y voy a verlo pasar ¿Será que no me verá ahí? Es que no sé No sé No me siento seguro En esa chimenea Mejor regreso a esta ¡Tamadre! Creo que me la voy a vivir Adentro de O abajo de un escritorio Pero vamos a intentar una táctica bien loca Se supone que Bueno, en otros capítulos He corrido de él Y no me alcanza ¿Qué hace la diferencia de este? ¿Chingue su madre? 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 ¿Cuánto? No No No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, wey No, wey No, wey No, wey ¿Aquí ya no me alcanzas? ¿Ya no me alcanzas? ¡Uhhh! OK Sigue funcionando las zonas seguras estas Sigue funcionando esto Pero Pero no se No se habrá que hacer Esta madre, esta madre Ahora Que hacer He ahí la pregunta del millón Regresare Ok Lo intentaremos Lo intentaremos El gordo se metió allá Vamos a tratar de De ver O más bien que no nos vea Ahí está Creo que tengo una idea Si estaban cerradas Las dos cosas de allá Creo No se Si era una trampilla La que vi Cuando entré a la otra habitación donde Luego, luego que abro la puerta Me encerró No estoy seguro Oh, de Pero Puede que lo intente Oh, no Puta Puta suerte Güey Güey Que puta Lógica Tiene esto O sea El cabrón se va para allá Y cuando me voy a asomar Puta Ya está regresándose Que pedo Que pedo Ya Hasta la madre Hasta la madre Voy a intentar eso que les dije ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chingados? Güey ¿Qué chingados? ¿Me detectó así? ¿Nada más porque sí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me detectó así nada más porque sí? ¿Qué carajo? Ahora no sé dónde está Uy, no las he contado Pero ya van Chorrecientas mil penetraciones Que me ha dado el gordo Eso no es bueno para mi colon Pero para nada bueno Allá lo veo ¿Vienes acá? No Se aleja Se aleja Ok la verga ¿En serio? ¿En serio me detecta? ¿Pero qué está pasando? ¿Me está detectando desde kilómetros? ¿Qué, qué, 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 qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? O sea, son ganas de no dejar pasarme O sea, todavía desde que Milton Tú no vas a pasar de aquí nunca A ver Vamos a tratar de ir Más despacito todavía Y ir como que pegados a la pared A ver si así como que lo despistamos O no nos ve Vamos a ir así agachaditos Bien bonito Con tranquilidad y serenidad Con tranquilidad la verga Yo voy a meterme aquí Cierra, 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 cierra Y aquí, sí Sí, a huevo, a huevo Sabía que había visto algo Cuando me mató la otra vez Sabía que había visto algo A ver Hay un cadáver muerto que se murió La neta no quiero ver Vamos a ver Por aquí A ver si no encontramos algo Telarañas Caminito, caminito, caminito Oye Pues a ver Escucho las cadenas Yo me subo mejor otra vez A mi lugar feliz aquí arriba Creo que esta es la habitación A la que había entrado Sí, creo que sí Creo que sí No me importa Pero si está de ese lado Supongo que sí El guarda está pegando Ok Entonces vamos a alejarnos de él Ahí hay un cadáver muerto Que se murió Por favor No vayas a cometer una locura No vayas a cometer una locura Ok A la mierda No mames No mames No mames Es la habitación de inicio Y guardó A la verga Aquí voy a Aquí voy a dejar el gameplay del día de hoy Estuvo bastante intenso ya Está que me duele La niceta de tanta penetración Que me dieron el día de hoy Pero creo que valió la pena Creo Ya ahora sí Ahora sí lo vuelvo Lo siento Estamos muy cerca del final Pero muy perro cerca Pero bueno Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Si es así Denle un me gusta Y comenten Qué les ha parecido Perdón si soy demasiado manco Pero de repente Me pongo nervioso Y demás Pero bueno Gracias Y nos vemos hasta la siguiente Adiós 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 Adiós